Música Hace mucho tiempo que no venía Al menos en persona Yo soy un ex de casi todo No, 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 es un ex pero con cosas muy interesantes Siempre hay que decir ¿Dónde está Ángels? ¿Dónde está Ángels? Ya se ha ido Ángels Barceló Yo aguanté aquí anoche de 12 a 1 Es que no me ha puesto el estribillo No puede ser Total, que no tengo entrevista O sea, no tengo entrevista No estoy de actualidad como para que Carles me traiga aquí, empiece a adularme Hacerme preguntas amables Yo voy a hacer una sección los lunes Que se va a llamar La plaza Y vas a estar tú analizando la actualidad José María Aznar y Belén Esteban Gracias querida amiga Marisol, un abrazo enorme Venga, venga, y esto que sale ¿Cuándo se va a poder oír? Pero si estás en directo, hija mía ¿Pero cómo esto? ¿Cuándo sale? Ay sí, cariño, perdonad, perdonad Que ya me chuleo ¿Cómo, cómo, cómo? Perdonadme, perdonadme un pequito Vamos a ver No cuelgues, no cuelgues Quiero hablar contigo Y hoy con una dosis extra de cafeína Estamos derogada aquí para aguantar el tirón Y este jet lag que llevamos en el cuerpo Marta Valderrama, Juan López Córcoles, Adriana Maurelos ¿Qué tal? Buenas noches a los tres, ¿cómo estáis? ¿Qué tal Javier? ¿Has tenido zona de trabajo? Sí, claro, claro Y todavía no salen de su asombro Cuando les he dicho Perdonad, yo me iré antes Porque me voy a hacer un programa Y han dicho Ya está el cómico con sus tonterías Me he colado aquí Pero tranquilos que me voy en una hora Y me voy para siempre Sueño con la pura felicidad De dedicarme a un oficio Que me gusta muchísimo Buenos días, Toni, ¿cómo estás? Pero hay mar que hace aquí Haciendo a vivir que son dos días hoy Menudo lío tenéis esta semana Estoy en el sueño de mi vida ahora mismo Estoy entrando en los 40 principales Y en la vida al mismo tiempo Estoy troleando a todo el mundo Esa es la metarradio Y a las 9 de la noche Un partido que los que somos de Osasuna De toda la vida Esperemos que nos traiga muchísimas alegrías Osasuna Real Madrid En esta semana ideal Para que alguien del Barça como yo Esté en la cadena SER Presentando el carrusel deportivo Pues tres casados Pero casados por la iglesia Y todo Yo me acuerdo del chiste Yo me acuerdo del chiste ¿Cuál, cariño? El de Manolo ¿A ti te gustan los tríos? Y dices ¡Oh, a mí me encantan! Y dices Pues vete a tu casa Que me parece que han empezado sin ti Al llegar al estudio Me encontré con un panorama Desolador Un escenario que nada se parecía Al que me habían prometido Todavía a día de hoy No tengo claro Su grado de implicación Bueno, ni de ellos Ni de nadie Del círculo próximo A la estrella de la radio En el caso de la desaparición de Ortega Aquel histórico locutor A quien tanto añoramos Yo me encantan los tríos A la estrella de la radio Y yo me encantan los tríos Que me encantan los tríos Que me encantan los tríos